Escucha, pequeña. Ania. Muy bien, Ania. A partir de hoy eres mi hija. Pero al resto les diremos que siempre he sido tu padre. ¿Me has entendido? Sí. Y recuerda que debes llamarme padre. Papi. Bien. ¿Se que conoce a Brapaz en el mundo? Me gustan los tacahuetes. La zona oriana. Y el bacon rugiante. ¿Ah? Si se entera de que soy telépata, me llora. Ania, no debes contarle a nadie que tienes ese poder. Vamos, es hora de estudiar, Ania. Yo quiero dibujar. Esos son niñerías, olvídalo. Tu poder es necesario para lograr la paz mundial. Tampoco hay tiempo para llorar. Nada de juegos. A estudiar. Mi papi es súper mentiroso. Pero es un mentiroso muy guay. Quiero vivir en un castillo. A ver si venden alguno. En cuanto nos mudemos a estudiar. Vale. Solo será leer las respuestas y recordarlas. Chupado.